hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes si le das like a este vídeo tu equipo que va a jugar el día de hoy tendrá mucha suerte en el marcador llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y dónde ver el partido de méxico versus el salvador amigo de noticias estamos hablando ya de los cuartos de final de su 17 con cacap 2023 que primeramente voy a darles a ustedes los horarios ya de méxico centroamérica que va a comenzar a las 4 pm panamá colombia perú ecuador 5 pm estados unidos bolivia venezuela cuba puerto rico república dominicana 6 pm argentina uruguay chile brasil 7 pm en españa una am ya del día siguiente muchos me dicen que a dónde van a transmitir estamos hablando este partidazo de méxico versus el salvador aunque hay amigos noticias anoten ustedes que lo pasarán por toda latinoamérica de lo ancho y lo largo por la señal de estar más espientos hasta acá 7 para méxico el salvador por canales nacionales amigos también lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de youtube ya que lo pasan con comentaristas profesionales de alta calidad este vuelo está pactado para estamos hablando martes 21 de febrero de este año 2023 déjeme saber en la caja de los comentarios a cuál de estos dos equipos estás apoyando y de qué ciudad o de qué país nos están viendo más adelante les voy a dar más información al respecto estamos hablando sobre horarios canales y dónde ver todos los partidos correspondientes del sub 17 con kaká 2023 bueno amigos de noticias esta es la información que yo les tengo por el momento yo soy enterante con víctor y nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo adiós